bienvenidos a mi canal ramiado gaming aquí les traigo un vídeo bien rápido parecido al anterior de cómo ganarnos el vehículo de la ruleta aquí este poco más mejor explicado entonces este te acercas a la ruleta presionas la flecha derecha al momento que el personaje agarra la ruleta cuentas hasta 44 segundos cuando pasen los 4 segundos con el joystick izquierdo lo presionas hacia abajo y la ruleta dará vuelta un poco más espacio y aquí como ven nos volvimos a ganar el auto creo que es la moto es la moto esta semana pusieron la moto pero a la moto tiene muy buena velocidad y cuesta como creo que dos millones pasado de dos millones pero lo malo que no lo podemos vender en la en el los santos custom si lo podemos vender pero nos dan como 3000 dólares no nos dan el un millón o millón y medio aunque pues es mejor que nos la quedemos y aquí vamos a salir del casino y vamos a pedir la verdad a ver qué tal está como ven pues esta semana nos volvimos a ganar el el vehículo vamos a estar subiendo vídeos de sobre otros temas sobre el gta online pero también vamos a estar subiendo cada semana un pequeño vídeo así de cada vez que nos ganemos el el vehículo del podio como ven pues ya no lo ganamos y vamos vamos a arreglarlo a ver qué vamos a arreglarlo a ponerle todas las mejoras a ver la diferencia para ver la diferencia de cómo está ahorita y cómo puede estar antes aquí ya choqué el carro se maneja bueno la moto perdón se maneja muy bien está estable este y si pues como les dije vamos a estar subiendo un vídeo de estos cada semana cada vez que nos ganemos el el carro moto lo que pongan en él en el casino y es la forma más fácil nomás este presionas a flecha derecha cuando estás en la ruleta cuando al momento de que el personaje agarra la la ruleta cuentas cuatro segundos y el joystick izquierdo lo presionas hacia abajo y listo bueno espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos hasta la próxima muchas gracias no olviden a dejar su like su comentario y compartir este vídeo adiós hasta la próxima